Yo soy el muchacho alegre, que me amanezco cantando, con mi botella de vino. Y mi baraca jugando, si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cúpido, pues soy el muchacho alegre, del cielo favor. En una baraja nueva, los quisiera ver jugar, a ver si conmigo pierden, hasta el modito de andar. Música Eres como la sandía, tienes lo verde por fuera, si quieres que otro te jose. Música 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 Música